Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford Mustang Dark Horse R y como dice aquí el título, otro Mustang de carrera más bueno, situado justo por debajo del Mustang GT4 será el coche Mustang de competición más accesible con su propio campeonato monomarca y además posee el profulsor Coyote tipo V8 atmosférico de 5 litros más potente y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el goteo constante de los nuevos Ford Mustang de competición por parte de la marca Ford no encuentra fin al menos por ahora con las revelaciones mucho más calientes de los modelos Mustang GT3 y GT4 aparte del que participará en la supercara australiana, ahora se tiene, ahora está aquí a otro Mustang de competición con el Ford Mustang Dark Horse R, la variante de competición del Mustang más, del Mustang 2024 más salvaje y a la vez el coche de competición más asequible de la nueva línea de Mustang de competición y bueno como sabemos el Dark Horse R será el cuarto de los seis modelos Mustang de competición que Ford revelará para este año 2023 y bueno, se situará por debajo del GT4 y toma como base la versión de ciudad del Dark Horse y bueno, en lo que respecta al diseño no existen grandes sorpresas mostrando un coche de competición muy cercano a su versión de ciudad el nuevo Ford Mustang Dark Horse pero ahora añadiendo elementos de seguridad para competición como una jaula de seguridad y una sección interior de coche de competición con asientos Facket marca Récaro volante de carreras extraíble marca Sparco y un minimalista cuadro y un minimalista tablero de mandos aparte de unas redes al estilo de la NASCAR sustituyendo las ventanillas y bueno también posee un enganche en la zona de la parrilla refuerzos adicionales para mejorar la rigidez y un depósito de combustible mucho más grande y unas llantas específicas y bueno otro elemento interesante de este modelo no podría ser su profulsor nuevamente se tiene aquí un motor tipo V8 Coyote de 5 litros atmosférico que se transforma en el más potente de la línea al ofrecer según aseguran desde Ford Performance una potencia superior a los ya suculentos 507SB que tiene el coche estándar gracias a mejoras en la lubricación un nuevo sistema de refrigeración para la transmisión y su diferencial y un nuevo tubo de escape o escape o salida escape como quieran decirle del modelo normal mientras que el resto de apartados también están a un gran nivel freno marca Brembo unos neumáticos Sleek marca Michelin y sobre todo unos nuevos amortiguadores marca Multimatic DSSB de carreras y barras estabilizadoras ajustables y bueno a diferencia de los modelos Mustang GT3 o GT4 el Mustang Dark Horse R no llega diseñado para ningún tipo de normativa internacional en lugar de eso llega con una nueva y propia categoría monomarca bajo el brazo llamado Mustang Challenge organizado por la Ford Performance Racing School que permitirá a los dueños de este mismo coche de competición de versión limitada competir en al menos decenas de competencias repartidas entre 5 o 6 circuitos en América del Norte por el momento Ford ya ofrece este nuevo modelo con un precio de 145 mil dólares algo así como 143 millones de pesos chilenos al cambio actual con las primeras entregas previstas para el siguiente año cuando arranca esta nueva categoría y bueno guardarse por hay que guiándose por por ese anuncio que hizo Ford en el reciente otoño estadounidense y europeo aún estarían por llegar otras dos versiones del Mustang para los circuitos y bueno el Dark Horse S se colocará por debajo de este modelo siendo además tan solo un coche de ciudad sin más mejora que la seguridad a fin de volver lo más apto para unas tantas casuales en el circuito y no para competencia arreglada luego quedaría por último el Mustang destinado a las competencias de Drax del campeonato NHRA Factory X del cual aún se sabe bastante poco y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao